La danza de la culebra y la agüita de coco se apoderaron de los exteriores de la videna. Esta mañana la música y la venta de camisetas eran el deleite de los transeúntes de la avenida aviación. A 90 minutos de clasificar un mundial no hay persona que se resista a adquirir una camiseta del equipo de todos, de la blanquirroja. Tengo politos, gorritos, vinchas, stickers, todo lo que hay para la selección. ¿Cuándo están los gorros? Los gorritos hay de 15, 16, 17 y 18. ¿Qué tal? ¿Cómo está saliendo? ¿Como pan caliente? Sale, desde las 6 de la mañana estamos acá. Hasta las 10 tenemos que romperla. Yo soy un fan de Cueva, así no sé el número 10, así. Igual para mí Cueva es como un guerrero más. Lo deja todo en la cancha y soy su fan. ¿Mete gol mañana? Va a meter gol, por supuesto. Cuevita, en ti confío. Saludos. Noticias en digital también se encontró con hinchas de la selección peruana que venían del extranjero para ver clasificar a Perú a un mundial después de 36 años. De Miami, para el partido. Con la ilusión de que clasificamos al mundial después de 36 años. De que vamos a entrar, vamos a entrar, sí o sí. Ganamos sí o sí. Por eso estamos aquí. Ganamos 3 a 0. Este es el caminante viajero, un hincha que es capaz de recorrer toda América con tal de apoyar a la selección en las buenas y en las malas. Porque soy un hincha que he viajado con la selección por toda América del Sur alentando en las buenas y en las malas. Un hombre que viaja agarra su mochila y se ve viajando alentando a la selección por toda Sudamérica. Es por eso que me van a llamar el caminante viajero. ¿A qué países has viajado? Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Brasil, casi América del Sur alentando a la selección. 20 amiguitos, pero lo estamos rematando a 15 nomás. ¿Cuánto estamos vendiendo? Hoy estamos yendo unas 10 a 15 camisetas que estamos vendiendo. Y en la mañana he vendido 15 y mi mujer ha vendido 10. No está Paolo, pero queremos a Paolo acá presente para que el negocio reventa todo, todo, todos reventamos con Paolo. Pero si metió el gol, Farfán, te haría vacío la gorra, volvería todo. Me está diciendo que si Farfán hubiera metido el gol, un gol, el negocio hubiera cambiado al 100%. Claro, pero el negocio está bajo, 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 bajo. Paolo, tú eres a la salvación, tú eres la única manera que en este Perú tú puedes salvarlo. Este es el ambiente futbolero que se vivió afuera de la Viena, con hinchas a la espera del partido de nuestras vidas, con vendedores que ofrecen todo tipo de recuerdos de la selección, aunque esperan que clasifiquemos al Mundial Rusia 2018. Así mejoraría el país en todo aspecto. El comercio en torno al combinado patrio mejoraría ostensiblemente y hasta el estrés de la gente bajaría. El autoestima del peruano se reforzaría. ¡Arriba Perú! Álvaro Pérez Moral, Noticias en Digital.